Gracias por venir a esta nueva convocatoria de la biblioteca, esta vez para recibir a Ángel Tomás, un hijo de este pueblo, que ha hecho su escuela primaria, su escuela secundaria en este pueblo, y que hoy es doctor en literatura hispanoamericana. Un orgullo que esté con nosotros, gracias a la familia que está acompañando, a los compañeros que se hicieron un momento para hallar, gracias a todos, a los escritores presentes, a los lectores de la biblioteca, realmente, pude buscar un libro, que me quería preguntarlo con algo de él. Yo sabía que él tenía otro libro, y el otro día su hermana me lo llevaba para que lo vea. El otro libro era Nueva Tierras con viejos ojos, y comienza con una cita, una cita de la discusión a los niños tranquiles de Lucio de San Silla, que dice, ni todos viajan del mismo modo, ni por las mismas razones, ni por el mismo resultado. Se viaja por gastar el dinero, adquirir un cortechí, comer y vivir bien. Se viaja por lucir la mujer propia, y a veces la ajena. Se viaja por instruirse, se viaja por hacerse notable, se viaja por economía, se viaja por huir de los agredores, se viaja por olvidar, se viaja por no saber qué hacer. Bueno, vamos, sería inacabable denumerar todos los motivos por qué se viaja, como sería inacabable decir para qué se viaja. En primer lugar, sé que siempre uno tiene que saber contra quién compite, así que soy perfectamente consciente que a las 9 y media empieza Primer Boca, así que se debe. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la biblioteca, a los señores Lujano, y además al canal cooperativo, a la radio, que me han dado esta acogida en esta especie de retorno microrígena, a pesar de que vuelvo a Cañada, cada vez con más frecuencia, y he presentado el libro y la investigación sobre este libro en un montón de lugares, en varios lugares, y puedo decir que ninguna de esas presentaciones tiene el CITUR, el significado que tiene esta para mí, por dos razones. La primera es que, bueno, hace 38, 39 años que estoy de Cañada, y a pesar de eso, yo considero que todavía soy de Cañada. Hay un famoso novelista español, Miguel de Libes, que también era de un pueblo de la provincia de Valladolid, y en uno de sus libros, una colección de cuentos que se llama viejas historias de Castilla a la vieja, el personaje que nama los cuentos, es un hombre mayor que vive en la ciudad, y en un momento dice algo así como, cuando era joven no veía la obra de esta parte de mi pueblo, y ahora cada vez que me pongo más viejo, cada vez me encuentro más diciendo cosas como, ah, porque mi pueblo los chorizo nos hacían así, ah, porque mi pueblo hacíamos tal otra cosa, ¿verdad? Y eso me está pasando un poco a mí, ¿verdad? El proyecto este surgió en, tomando mate con otro amigo de acá, Guille Poeira, en el patio de la Casa de la Choja, ¿verdad? Que me dice, ¿conseguen estos documentos de los curas que me ataron con Maxilla? Y a partir de ahí, el Guille me brindó, con una grandísima generacidad, sus contactos en el archivo, sobre todo en el archivo de Comento Franciscano Río Cuarto y otros contactos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!